Y un placer que esté Cecil Somoza, muy bien, gracias a vos, que estuvo espectacular el show, con cerámicas oeste y la verdad que estuvo divino, que lindo no, me encanta la onda gastronomía, cook, gourmet, todo esto está bueno. Algo distinto, un montón de piezas distintas, mira, un plato, este es un tarro de dos kilos, que podés poner lo que quieras en realidad, cualquier cosa de la cocina y un porta utensilios con dos cucharones, que está todo hecho en composé. El diseño es de un autor que se llama Dandy Paolo y bueno, en estas piezas que son divinas realmente. Una maravilla, hay que tener algunas indicaciones y arrancar a hacer la propia vaquilla. Primero vamos a buscar el dibujo que queremos hacer en nuestro plato. Lo primero que tenemos que hacer es con un papel embebido en alcohol desengrasar bien la pieza y una vez que desengrase bien la pieza lo que voy a hacer es ubicar el papel con el dibujo que yo calqué con cinta de enmascarar según el diseño deseado. Una vez que tengo todo el papel con el dibujo calcado ubicado, lo que voy a hacer es deslizar por abajo un carbónico que tiene que ser para porcelana. En este caso con un estilus o con un avirome que no funcione, lo que voy a hacer es transferir con este carbónico que lo que hace es disolverse después en el horno. Y una vez que terminé de transferir con el carbónico, lo que voy a hacer es retirar el papel y voy a preparar el pigmento, en este caso negro, con vehículo clavo y un poquito más de clavo para que quede a punto tinta. Entonces voy a cargar el plumín como si fuera una cucharita la primera vez, pruebo un poquito en el azulejo, vengo hacia el diseño para delinear todo el dibujo. Una vez que yo terminé de hacer todo el plumín va la pieza horneada en horno para porcelana o cerámica a 780 grados. Mira Herminia, todos los colores se preparan con vehículo y esencia de clavo. Y lo que hice en este caso fue utilizar el negro, el rojo, el maíz en las tres piezas. Entonces, aunque el dibujo es otro, lo que hacemos es un composé con distinto dibujo pero las mismas piezas para que estén en la cocina. Entonces, lo que vamos a arrancar ahora es con el color piel, la cara de los cocineros. Mira, yo lo que hago es, con un barredor que se llama stipler, lo que hago es generar la luz, barrer el pigmento hacia los bordes para que ya quede la sombra. ¿Ves? Ya tenemos las caras con luz y sombra. Todo lo que se va hacia afuera lo retiro con un gomín. Y ahora con un color sepia voy a hacer la sombra del gorro de los cocineros. Los gorros de los cocineros pueden ser sepia, gris. Y con un stipler más grande, ¿ves? Para hacer más rápido, lo que hago es generar toda la luz y la sombra. Una vez que está fijado el diseño y demás, que además se puede transferir, para las alumnas es fácil, ¿no? Sí, sí, ya saben cómo hacerlo, lo hacemos en el paso a paso. Y fíjate qué colores brillantes y tan clásicos con algunos turquesas un poco más modernos. Mirá qué divinas estas cucharas, cómo quedaron. Me encantó, son divinas las cucharas. Tiene solamente una horneada. Y mirá qué lindo y qué parejo quedaron las rayas. El pigmento está preparado solamente con vehículo 220. Cuando yo quiero hacer algo, ¿ves que está como un poco más consistente? Cuando yo quiero hacer algo que quede así, bien relleno, lo que tengo que hacer es preparar el pigmento solamente con vehículo 220. Y con un pincel chato suave, vos fíjate qué fácil, ¿ves? Dejo la distancia del pincel más o menos y voy deslizando. Vos fíjate que así, preparando con vehículo 220, queda en una sola mano ya directamente el color así tan intenso. A diferencia del fondo, que el fondo, mirá, yo tengo acá la preparación y a la preparación inicial lo que le agrego son unas gotitas de lavanda para aligerarlo. Con un pincel rápido voy a poner así, en forma despojada. Siempre aplico el fondo con pincel. Y mirá Hermi, lo que hago es, con una esponjita voy a hacer una muñequita y así ya suavizo las pinceladas. Fíjate qué rápido desaparecen todas las rayas del pincel que yo puse recién. Ya dejamos orear un poquito la pintura, mojo el hisopo y lo seco muy bien. Entonces lo que voy a hacer es ubicar el hisopo de abajo y ahí voy emprolijando todo el borde del plato. Y además me gusta porque además todo se puede retocar, ¿no? Todo se puede retocar. Si te equivocas, retirás. Retirás con el alcohol y volvés a pintar y no hay ningún problema. Acá no hay que lijar. Me encantan todas las piezas que vamos a seguir, por supuesto, encontrándonos con Cerámica Sueste, con Cecil, para que ustedes vean las piezas divinas que es muy vajilla que podés llevar a la misa. Sí, podés hacer para cualquier parte de la casa. La verdad que podés decorar una cocina con estas piezas que son divinas. Y con el gusto y la mano de Cecil. Gracias. Así que gracias, Cecil. Nos vemos. No te vayas. Cerámica Sueste es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de artículos de decoración presentando la más extensa línea de productos con envíos a todo el país. Cuenta con un amplio catálogo de porcelana, pigmentos importados y pinceles PTM. No dudes en consultar ceramicasoeste.com.ar o en Facebook Cerámica para Decoración Oeste.